Elena, Elena Pérez, la cariñosita santiaguera, cantando, bailando y acompañada con orquesta, fama internacional, juventud amables de Huancayo Mi viejita linda, yo te quiero, yo te adoro, reina de mi vida, eres todo lo que tengo ¿Qué sería de mí? Si algún día me faltara, la vida que llevo, yo nada sería igual Mi viejita linda, yo te quiero, yo te adoro, reina de mi vida, eres todo lo que tengo ¿Qué sería de mí? Si algún día me faltara, la vida que llevo, yo nada sería igual La madre más buena, la madre más luchadora, mi mejor amiga, también mi convidente Gracias madrecita, por todas las cosas buenas, siempre son presente, las buenas y las malas Ya no llores más, Anelita Pérez, que tu santa madrecita Mi viejita linda, yo te quiero, yo te adoro, reina de mi vida, eres todo lo que tengo ¿Qué sería de mí? Si algún día me faltara, la vida que llevo, yo nada sería igual Mi viejita linda, yo te quiero, yo te adoro, reina de mi vida, eres todo lo que tengo ¿Qué sería de mí? Si algún día me faltara, la vida que llevo, yo nada sería igual La madre más buena, la madre más luchadora, mi mejor amiga, también mi convidente Gracias madrecita, por todas las cosas buenas, siempre son presente, las buenas y las malas La madre más buena, la madre más luchadora, es mi mejor amiga, también mi continente Gracias madrecita, por todas las cosas buenas, siempre es el presente, las buenas y las malas Ay, es mía, yo te olvido, yo te olvido de rodillar, que me lo quieras y que lo protejas Ella es toda la que tengo, ella es toda para mí, si no está conmigo prefiero morir Ay, es mía, yo te olvido, yo te olvido de rodillar, que me lo quieras y que lo protejas Ella es toda la que tengo, ella es toda para mí, si no está conmigo prefiero morir En Saúl Pablo, Brasil, para ti, Julia Guamán Y nos vamos a Huancayo, Clever y Barras, esta es tu inspiración Y siempre con su orquesta, Real Sociedad del Canipaco ¡Hala, huancayo, 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 huancayo Gracias.